Antes que nada vamos a volver a pedir a todos que sigan los partes de defensa civil y fundamentalmente los de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con los cuales nosotros seguimos la situación y los reiteramos, porque a veces estamos acostumbrados a que si llueve crece, por ejemplo en este momento el río está bajando, se va a observar un leve o un lento descenso de las aguas, lo que no significa que terminó este episodio, sino simplemente la operación de la represa permite que esto ocurra, en estos momentos está entrando el pico, la creciente al lago, pero estamos siempre en alerta 12.50, el río en este momento está a 12.28, está previsto para nuestra ciudad hoy lunes hasta mañana martes tormentas y lluvia de consideración, calculamos de acuerdo a las previsiones que si no se da más lo que está previsto, la situación va a quedar igual, tenemos hasta ahora todos los pronósticos que hacen indicar que vamos a pasar toda la semana y la próxima con esta perspectiva de no va a pasar 12.50. En cuanto a la gente, ¿ha habido más familias evacuadas en el transcurso del fin de semana o siguen las registradas el día de hoy? La cota 12.50 ya fue evacuada, los que no quisieron salir fue por algunas razones particulares, pero nosotros tratamos de que todos estén evacuados en forma planificada y con anterioridad a la creciente y a su vez para evitar que se mojen los muebles, se mojen las personas, o sea, cuidando la salud y los bienes de las personas, así que quedarán dos o tres familias nada más en el borde límite de los 12.50, pero 12.30 como llegó a estar y 12.50 está absolutamente despejada el área, digamos, como para poder afectar lo menos posible a la gente. La gente que se sacó, que no se apure en volver con esta pequeña bajante que va a tener porque no significa la finalización. Exactamente, esto no significa la finalización, que esperen todos los operativos de defensa civil que están trabajando en forma encomunada como siempre y cuidando a la gente, hay que recordar que después hay que desinfectar, hay toda una serie de procedimientos que hay que tener en cuenta, hay gente auto evacuada, hay gente evacuada, la gente evacuada en los tres centros de evacuación que no se toca en ninguna escuela, están siendo asistidos por médicos, o sea, sanitaria y desarrollo social, están permanentemente cuidándolos como corresponde. Así que lo que tenemos que hacer en este momento es prudencia, no hacer otra cosa más que ir viendo lo que se va informando, se ha informado con absoluta veracidad y lo hacemos a través de CTM que tiene una red de información de todo lo que es clima, más todo lo que es arroyos, ríos que van al río Uruguay y de esa manera podemos con anticipación ir viendo cómo se desarrolla la creciente. Hasta ahora venimos con una operación muy buena y con absoluta tranquilidad. Gracias. Gracias a ustedes.